Eso es todo, señor juez. Puede retirarse. Señores del jurado, acaban de oír las pruebas presentadas. Ahora se retirarán a deliberar en privado para llegar a una decisión. Tienen ante ustedes una tarea muy seria que cumplir. Por lo tanto, piensen bien en lo que oyeron. ¡Hace bien, señor juez! Encierre a sus buenos ciudadanos en ese cuarto de odio de la ley. Que no tengan que estar mirándome a la cara mientras deciden que deben ahorcarme. ¡Ren! Las pruebas presentadas, ¿eh? Saben muy bien que lo que han hablado fue todo falso. Y ahí veo, reunido al público de siempre, no podían perderse el espectáculo, ¿verdad? Les gusta ver a un hombre sufrir. Si no me ahorcan, se van a sentir muy desilusionados y tristes. ¡Ren, ya basta! Pronto será el espectáculo, señores. ¡Te dije que basta ya! ¡Qué calor hace aquí! ¡Qué calor! Bueno, lo mejor será terminar con esto pronto. Tengo que hacer en casa. Todos tenemos que hacer. Así es, vamos a votar ahora. Creo que todos estamos de acuerdo en el veredicto. ¿Merdoc? No hay duda, es culpable. Merdoc lo ha dicho, no hay ninguna duda. Sí, yo pienso igual. Cuando uno siembra una mala semilla, tiene que cosechar un mal fruto. Lo mismo le ocurre a la gente. Ya saben, el padre de Ren era un ladrón y un borracho. Su hijo está siguiendo sus pasos. Que lo ahorquen. Culpable. ¿Qué dice usted, Barton? Yo creo que él lo hizo. A la horca. ¿Y usted, Williams? Le noto algo disgustado. ¿Quiere decirme...? Sí, señor Brice, estoy disgustado. Disgustado porque ustedes quieren terminar pronto porque hace calor o porque tienen que hacer en casa. Yo creo que el chico Ren es culpable de asesinato. Por eso votaré así. Pero quiero que sepan que llegué a esa decisión después de pesar las pruebas. Y no porque tenga prisa en acabar, en terminar ligero. Oh, claro, Williamse. Pero si todos le creemos culpable de que vale alargar esta reunión. Bueno, con un voto más habremos terminado ya. Ha habido muchos discursos. Hoss, solo da tu voto. No sirvo para hacer discursos, señor Brice. Pero estoy recordando lo que dijo el juez. No voten culpables si tienen dudas. Y eso es lo que yo tengo. ¿Tratas de decirme, Hoss, que tú aún dudas que Jamie Renn lo hizo? Sí, señor. Eso es lo que me pasa. Así que voto inocente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, señor, van a guardar unos días. Esperarán porque un miembro del jurado no está de acuerdo con nosotros. ¿Aún no ves que a ese hombre le debes el estar todavía vivo? No voto con los demás jurados porque le pagan un dólar diario mientras se soluciona este caso. También igual que los demás cree que yo lo maté. No me dejo engañar tan fácil. Tengo que llevarte a tu celda ahora. Irás luego a verle. Sí. No te olvides, junior. No dejes de ir a visitarme y hablaremos de los tiempos pasados. ¿Qué te parece? Listo. ¿Qué tal te fue? No muy bien, papá. ¿Hoss Cartwright? Es cierto la locura que has hecho. ¿Vas a dejar a ese asesino libre en Virginia? Yo no sé si Jamie Renn fue quien lo hizo todavía. Olvidemos por ahora este asunto. El voto de un jurado no es para que el pueblo lo comente. ¿Cómo cree que puede ocultar una cosa vergonzosa como la que ocurre? Hoss Cartwright, no te comprendo. Te conozco hace años y nunca esperé algo así de ti. Vamos, Henry. ¿Es cierto eso, Cartwright? Todos aquí piensan igual que ella. Es preferible que usted cambie. Mi opinión ya la he dado. No creo como los demás. Óigame bien ahora, Hoss. Si no declara culpable a Jamie Renn, probablemente estaremos encerrados días en ese cuarto. Vámonos a casa, descansado. ¿Hoss? Hoss Cartwright. Me dicen que no se pusieron de acuerdo porque cree que Jamie Renn es inocente. Es cierto, señor Olson. Pero según el juez se supone que los del jurado no comenten nada. No entiendo por qué cree que sea inocente. Jamie Renn fue el asesino. Lo que yo declaré fue verdad. Bueno, le advierto una cosa. Yo he hecho lo que creí que debía también. No le guardo rencor por eso, Hoss. Debe hacer lo que su conciencia le mande. Pero... Papá, no te he oído dar tu opinión del caso. Vámonos. Aquí está tu cena, Renn. Será tan mala como las otras, ¿verdad? Del dinero que le dan para nuestra comida, usted se queda con una parte. ¿Eh? Oye esto. En la mayoría de las cárceles, los presos cocinan su comida. Esta es del restaurante. No puedes quejarte del servicio que damos. Oh, no me quejo, no. Estoy satisfecho. Solo que lo que me sirven hoy probablemente son las sobras de ayer. La ley me obliga a traértela, pero no tienes que comértela. Oh, haré lo posible por comérmela. Si no lo hiciera, me moriría de hambre aquí encerrado y entonces no podrían ahorcarme. Eso sería terrible para usted ya que le pagan extra por ahorcarme. Lo que no me gusta es las cosas que me dicen los otros miembros del jurado. ¿Qué cosas? Brice y los demás se pasan hablando de que hay que recordar que la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, nunca me hablan del perdón de los pecados ni de amar a los semejantes. Joss, ¿qué quieres decir? Papá, el pobre chico, pienso que si Jamie fuera un forastero podría salir mejor. Diablo, papá, no puedo creer que matara a un hombre a sangre fría. Joss, tienes que pensar en algo. No vayas a dejar que tu corazón te domine. Es importante ser jurado. Sí, mucho. Trata de ser imparcial. No te dejes dominar. Me guío por pruebas y testigos, pero en todo el juicio han traído solo uno, a Olson, que vio a Jamie matar a su hermano. ¿Tú crees que mienta, Olson? No, no he dicho eso. Pero el crimen ocurrió cuando era de noche, ¿verdad? En una noche oscura. Olson pudo confundirse, pudo haber pensado que era Jamie sin ser él. No voy a condenar a un hombre así. ¿Hago mal en esto? ¿Debo votar como piden ellos? Haces muy bien. Nadie puede decidir por ti. Es mejor que te vayas ya. Llegarás tarde, hijo. Prefiero luchar con vos. Sí, vos. Los otros miembros del jurado se van a liar en contra suya hoy. ¿No cree que será mejor que cambie de opinión? Señor Williams, todos quieren que yo cambie mi opinión en este caso, pero no se le ha ocurrido a ninguno cambiarla de ellos. Sería mucho mejor anular este juicio y juzgarlo otra vez. Oscar Wright es terco como una mula y no dejará... Señor Murdoch, ya le he dicho antes, sé mejor que usted cómo llevar esto. entre en ese cuarto con los demás y continúe deliberando. No me importa si tardan ustedes varios días y hasta un mes. Quiero una decisión unánime. Oiga, me permite explicarle algo. Yo no puedo perder el tiempo en este asunto. Entonces, a usted no le importa la vida de ese muchacho, ¿no? No he dicho tal cosa, juez. Sabe que todos los otros jurados declararon culpable a Jamie. De no ser por Cartwright, esto estaría terminado. Todos están presentes, empecemos. Vamos. Señor Brice, según me han contado, algunos de los miembros del jurado están comentando fuera lo que se discute entre ustedes. Tiene que evitar que eso ocurra. Bueno, ¿qué nos dices? ¿Cambiaste de opinión? ¿O no estás impaciente por terminar ya? El acabar de una vez no es el motivo que nos tiene reunidos aquí a nosotros, Brice. Todos sabemos por qué estamos aquí. Para declarar a Ren culpable. Sí, pero yo aún creo que es inocente. Hush, nos vas a tener día tras día discutiendo eso. ¿Por qué no te dejas de tantos escrúpulos y votas con la mayoría? Porque él se siente más importante de ese modo. Un momento, Merdott. Yo no creo como Hush, pero él tiene perfecto derecho a pensar como él guste. ¿A pensar? Vamos, Hush, sé razonable. A ninguno de nosotros nos gusta este trabajo que nos ha tocado, pero la ley nos obliga a hacerlo. Yo no quiero condenar a ese muchacho. De veras, pero yo no hice la ley y tengo que decir aquí lo que siento. Oye, voy a ver si puedo lograr convencerte. Debes pensar con lógica. ¿Recuerdas cuando Olson hizo su declaración bajo juramento? ya tuviste que desde el principio identificó a Ren sin ninguna duda como el que mató a su hermano. Esta es una situación imposible que no debemos. ¿Who is Craig? El jurado llegó a una decisión. O Oscar Wright sigue portándose tan terco como una mula. Señora Taylor, debo recordarle que las deliberaciones del jurado son secretas. no es asunto suyo ni asunto mío. Solo puedo decirle que el jurado sigue en sesión. Buenos días. Adiós. El juez dijo que si teníamos dudas no debíamos declarar lo culpable y yo las tengo. ¿Pero qué dudas tiene? Todo el día hemos estado discutiendo con ese estúpido. Todo el día. Y será igual mañana. Les juro que estoy harto. Oscar Wright es un hombre muy testarudo, ¿eh? Lo es. ¿Por qué querrá evitar que Orkena ese asesino? Yo creo que él... car, dame un güey. Hola, José. Hola, señor Orkena. Me dicen que insisten que Jamie es inocente. Así es, lo lamento. Yo también lo siento. Lo siento por ese chico Jamie Renn. No quiero que lo ahorque. Pero él mató a mi hermano y según la ley tiene que... Señor Orson. Tranquilícese. Perdón. Se supone que los del jurado no comenten el caso. Y esa ley le conviene a algunos de nosotros. Pero usted puede hacerlo. Claro. A ver, cuéntenos otra vez cómo Jamie Renn mató a su hermano. No creo que sea necesario repetirlo aquí. Pero yo no estaba en el juicio y no le oí declarar. Cuéntenos. Bueno. Está de más contarlo. Si insisten. A mi hermano y a mí nos despertó un ruido y vimos a Jamie Renn tratando de robar nuestra caja de dinero de la chimenea donde la teníamos escondida. Lo agarramos, pero... él tenía... un revólver y con él mató a mi hermano y huyó con el dinero. Se llevó hasta el último centavo. Así lo contó ayer en el juicio bajo juramento. Pero algunos de nosotros no le prestamos atención. Señor Murdoch, Jamie Renn ya fue llevado a juicio. No veo razón de hacer otro ahora. Tiene la conciencia sucia tal vez, Foss. Esto no es un juicio. Quiero refrescar mi memoria de lo que pasó. Cal. Este billete tiene puesta mi marca en él. Es parte del dinero que Jamie... que Jamie Renn se llevó la noche que mató a mi hermano. señor Olson, dice usted que marcó todo el dinero así. Sí, algo así, así es. Y Jamie Renn lo robó de su casa, ¿no? Esto lo cambia todo ahora, ¿verdad, juez? Tendrá que celebrarse un nuevo juicio. No lo creo necesario, señor Murdoch. El jurado que escogí se reunirá mañana. No quiero oír más comentarios sobre esto. Hoss, ¿no recuerdas dónde o cómo lo obtuviste? Fue en el pueblo, ¿eh? Oh, diablos, no me acuerdo. Hago lo posible. Le pagué al de la cuadra con un billete y me dio cambio. Compré provisiones en la tienda de Jenks. No puedo determinar en dónde fue, no lo sé. ¿Qué más recuerda a usted, Olson? Pues cuando ocurrió lo del robo ya era tarde. Ren estuvo en casa tal vez a medianoche. Yo fui enseguida a buscar al algo así. Él capturó a Ren temprano. Si así fue, no lo pudo gastar, ¿verdad? Eso fue un soborno. Lo que usted dice no es cierto. Cartwright, ahora tendrá que votar con nosotros o creerán que Jamie le sobornó. Es probable que lo diga todo el pueblo. No vaya a repetir eso otra vez. Os ha sido un día largo. Vete a casa. Buenas noches. Bueno, ¿entra? Sí, señor. No puedes quedarte mucho rato. No, señor. Los miembros del jurado se la pasan peleando y discutiendo, Jamie. Yo he estado oyendo lo que dicen desde fuera. Ah, es un juego. No, no lo es, Jamie. Yo creo que no. ¿Sabes tú quién es Host Cartwright? Solamente él no opina como los demás miembros del jurado. Él lo hace por el dinero que gana. Ya lo verá. Nadie me salvará de esta junión. Entonces te... Me ahorcarán. Eso es lo que buscan y creo que será muy pronto. Oye, no quieras disimular lo que sientes. No hace falta. Estoy listo. No tengo miedo y no les voy a suplicar. No les rogaré ni gritaré. No lo haré. No es justo porque no fuiste tú. Te tienes que defender. ¿Por qué no te defiendes? Nací con mala suerte, Junior. Voy a morir y nadie lo puede evitar. Si eso crees, Jamie, hay que hacer algo. Tienes que salir de aquí. Vaya, no había pensado en eso. Iré a pedirle al ayudante del alguacil que me deje en libertad. No bromes. Hablo en serio, de verdad. Te fugarás. Yo voy a sacarte de aquí. No. Pero es barro. ¿Qué vas a hacer con esto? No sé, te habrá ocurrido preparar algún amuleto para mí, ¿no? No, 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 Jamie, no. Voy a hacer un molde de la llave. Ya verás. Te vas a fugar de aquí. Tal vez puedas. Oiga, usted. Venga acá un momento. Quiero hablarle. Gracias por la visita, Junior. Gracias. Vuelve otro día. ¿Qué te ocurre, Ray? Dígame. Le permiten a los presos quejarse en esta cárcel. ¿De qué quieres quejarte? De muchas cosas. Antes que nada tienen que mejorar la comida. Es algo horrible. Y hay otras cosas que deben cuidar. ¿Qué otras cosas? Oye, tú. ¡Hey! ¡Hey, Junior! No he hecho nada. Nadie dice que lo hicieras. Solo quiero hablarte. Es todo. ¿Sabes quién soy? Claro, señor. Es Hoss Cartwright. Según Jamie, usted lo defiende solo con la idea de ganar dinero. Se equivoca. No. Sé que tú eres un amigo de Jamie y te voy a preguntar algo. Se trata del dinero que le robaron a Olson. Uno de esos billetes fue hallado en mi poder. No puedo explicarme por qué, Junior. ¿Eh? ¿Sabes dónde están los otros billetes? ¿Usted no va a acusarme? Oh, no temas. No estoy acusándote. En el pueblo creen que quizás Jamie me dio a mí parte del dinero robado para que yo se lo guarde. Oh, ya veo. Todavía no está seguro. Usted no votó con los demás jurados pero aún duda, ¿verdad? Él no le pudo haber dado a usted ese dinero ya que él no lo robó. No fue él. Pareces estar muy seguro. Yo le voy a decir por qué sé que Jamie no fue. Yo fui a verle y le ofrecí mi ayuda diciendo que estaba con él la noche del crimen. No es cierto y no me importaba. Pero fue en balde. Con Jamie eso no resultó. Dijo que él era inocente y que no necesitaba que nadie mintiera para probarlo. Tal vez... Tal vez usted no entienda eso. Entiendo. Ahora, adiós. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Los Cartwright. Los ricos y poderosos Cartwright. Escuchen, muchachos. Corran la voz a todos. Digan que Host Cartwright tenía en su poder parte del dinero robado. Que se entere todo el pueblo. Deja eso de nuestra cuenta. Vos, vete a dormir ya. Estar así despierto dando vueltas no te ayudará. Creo que nada ni nadie puede ayudarme. Pero me gustaría que hallaran el resto del dinero robado. Tal vez lo encuentren. Mientras tanto sube y acuéstate ya. Mañana tendrás un día fuerte. Ninguno ha sido fácil hasta ahora. Mañana será peor. ¿Quién estará ahí? Adam. Hola. Bueno, ¿en qué clase de lío te has metido esta vez, Host? ¿Qué te pasó, Adam? Por lo visto tú fuiste quien se metió en un lío. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y yo? En Carlson City con las reces. El que las va a comprar avisó que llegará con unos días de retraso. Así que lo echamos a suerte a saber quién regresaba. Y creo que perdí. Vaya recibimiento el que me han hecho gracias a ti. Acaba de decir de una vez qué te pasó en la mano. Tuve que pelear con algunos por defenderte. ¿Dónde estabas? En el Sacerac. Yo no empecé. Había dos allí diciendo que tú habías aceptado soborno de Jamie y que por eso lo creías inocente. No tuve otro remedio que pegarles. Pues, eso no es todo, Adam. Lo sé. Roy me ha contado el resto. Parece que Murdoch anda hablando mal de ti por todas partes. No entiendo qué le ocurre a Murdoch. Solo quiere que Jamie Wren muera ahorcado. Siempre tuve una opinión buena de Murdoch. Bien. Es posible que esté confundido a veces ocurre. voy a acostarme y hagan ustedes lo mismo. Dime una cosa. ¿Crees culpable a Jamie Wren o lo crees inocente? Yo no voy a discutir eso delante de un miembro del jurado. Buenas noches. Hasta ahora él siempre me había aconsejado en todo. No ha dicho una palabra esta vez. Oh, no te preocupes. No es que él se sienta mal porque quieran difamar nuestro nombre. Solo piensa en ti. Sabe que te encuentras en una situación difícil y que nadie puede ayudarte. Ya que esto es culpa tuya, ven y ayúdame él con el caballo. Sí. No. ¡Vaya! Miren quién llegó. El hombre fuerte. La ley del pueblo. Tiene esa placa que brilla como un espejo. No trajo la cuerda de modo que todavía no es hora, ¿eh? Deben estar todos ansiosos. El jurado sigue en sesión. No acabo de entenderte, Jamie. He tratado de ser justo contigo y veo que continúas igual. ¡Justo! Es justo que me encierren en esta jaula por algo que no hice y que vengan a mirarme como si fueran buitres aguardando verme morir. ¡Gracias! 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 Ya está bien. No he hecho más que oírles. Es hora de que me oigan ustedes a mí. Aunque no me gusta hacer discursos. Tengo que decirles lo que creo y quieran o no tendrán todos que escucharme. Eso es, Carl Wright. Hable. Adelante. Todos escucharemos. Díganos por qué tenían su poder parte del dinero robado. Explíquenos que defiende a Ren porque es su cómplice. Ya basta de esto. Siéntese, Merdox. Tú también, Hoss Cartwright. Piensen ustedes en ese muchacho. Jamie Ren sentado en su celda en la cárcel, solo, esperando que vengan a llevarlo a la horca. Si se ponen ustedes a pensar en eso, podrán imaginar el miedo que siente ese chico. Aguardando que vengan a amarrarlo y a ahorcarlo. Sabía que le esperaba eso. No ve que no podemos estar seguros de que él fue quien lo hizo. Y si Jamie es inocente, entonces nosotros seremos culpables de asesinato. Pero no nos van a encerrar en la cárcel. Ni a amarrarnos las manos, ni a colgarnos de un árbol por condenar a un inocente a muerte. No es cierto, ¿eh? Está de más esto. No tenemos ninguna duda. Ninguna, Hoss. Jamie Ren es un asesino. ¿De veras no tiene ninguna duda? Dice usted la verdad, Briso, es que... ...lo único que les interesa es condenar y ahorcar a Jamie Ren. ¿Cada uno de ustedes está satisfecho con lo que ha decidido? Conocen una justicia muy rara. No tiene término medio nunca. Es algo inflexible. Las cosas son negras o son blancas. En mi opinión, se han ido todos a un extremo. Y yo me he quedado en el medio. No se ahorca a medias. Es verdad. Tal vez me comprenda usted ahora. Bien, voy a ir al restaurante a comer, Jamie. Regresaré luego con tu cena. No coma demasiado, hombre. Fuerte o no me tocará ninguna a mí. Bueno. Jamie. Jamie. Tengo los caballos listos afuera. Hey, Hoss, ¿ya te vas a casa? Sí, hola, Roy. Oye, ¿encontraste más billetes de los robados? No, ni uno. Y fui a investigar en todas las tiendas. Escucha, Hoss, yo opino que si otro robó ese dinero como tú crees, hubiera hallado más de él en el pueblo. Sí, sí. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias! Algo así. ¡El asesino! ¡Aquí lo tengo! Le agarré tratando de fugarse. Dime, ¿dónde escondiste ese dinero? Pagarás por la muerte de Olson. Un momento, Murdoch. ¡Habla! Déjelo ya. Yo me encargaré de él. ¿Con qué trataste de huir? Ya se lo dije. Si no es por mí, hubiera logrado hacerlo. Y ahora, Carbide. Ya vio cómo este asesino intentó escapar. ¿Todavía le cree inocente? Murdoch, venga conmigo. Después que encierra a Jamie, quiero que me cuente lo que pasó. Vamos. Traté de ayudarte. Traté, Jamie. De veras, traté. Ven con nosotros, Junior. Vamos. Es cierto que trataste. Y yo también traté. ¿Qué tal te fue? No muy bien, Adam. ¿Cómo estás? Me duele menos. ¿Encontraron más billetes de los robados? No. Jamie Wren trató de fugarse esta noche. Pues eso no lo ayuda en nada. No. Posiblemente fue culpable. No debí defenderlo así. ¿Crees que lo mató, eh? Quizás fue él, sí. Tengo que pensar más en lo que se presentó en el juicio y olvidar lo que siento, como papá me dijo. Desde un principio lo debiste hacer. Hay una sola cosa que no me convence. Adam, ¿me harías un favor? Claro, Ross. ¿Qué es? Pues, eh... Tengo que estar seguro. Quiero estar seguro... ...de que Olson reconoció a Jamie Wren esa noche y de que no lo confundió con otro. Me dijeron que le hicieron una prueba de la vista, Ross. Sí. Le dieron, eh... ...algo escrito en unas letras pequeñas y las leyó sin dificultad. Pero yo no estoy conforme con eso. No es fácil hacer una identificación. Sobre todo cuando uno ha visto que le han matado a su propio hermano. Comprendo, Ross. ¿Cuál es tu plan? Que tú hables con Olson esta noche. Ve a conversar con calma con él que te cuento otra vez lo ocurrido. Quiero saber luego tu opinión del asunto. ¿Por qué no le hablas tú, Ross? Pues, eh... Lo había pensado. Solo que yo no puedo comentar el caso por ningún motivo con nadie de fuera, dijo Crane. Pero, eh... Si vas tú por mí, pues es distinto. Entiendo. Bueno, señor jurado, iré a ver a Olson. La noche está muy oscura. Averiguaré si tiene tan buena vista como cree. Yo me encargaré de llenarlo. Haga el favor de firmar el informe, Murdoch. Muchas gracias. De nada. Fue una suerte el que yo estuviera allí. Alguacil. Se fijó en la cara de Cartwright cuando vio a Jamie Wren fugándose. Oye, tú. Creo que al fin mañana el jurado llegará a un veredicto. No sabe lo que es tener compasión, eh. Es usted cruel y cínico. Se divierte esto porque se siente un hombre poderoso al ver a otro sufrir. Y me llama a mi asesino. Usted es peor que yo. Me advierto que aunque tenga que morir ahorcado no me cambiaría por usted. Ahora verás, nadie a mí me puede hablar. Señor Murdoch, haga el favor de marcharse. No permito que molesten a mis presos así. No olvide una cosa, Alguacil. Él no estaría preso todavía si no fuera por mí. Así que ahora también es mi preso. ¿No lo cree justo? Sí. Alguacil. Sí. ¿Lo que dijo ese hombre ahora es verdad? ¿Que el jurado dará su veredicto mañana? No lo sé, pero no me sorprendería. Después de todo, Cartwright era el único que defendía tu inocencia. Y al tratar de escapar como has hecho, eso le hará pensar que eres culpable. Ya lo dije antes. Tengo siempre muy mala suerte. Cuando me ahorquen, terminará eso. Quizás sea mejor después de todo. La vida ha sido dura conmigo. Nunca he tenido nada. No voy a tener que sufrir ya más. Oye, ten valor, no te desanimes, Jamie. A pesar de lo ocurrido, tal vez Host Cartwright te siga defendiendo. A ver, Alguacil. ¿Dónde está esa comida que nos iba a traer? Sí. ¿Dónde está? Tráyala. Eso es. Iré a buscarla cuando regrese mi ayudante, muchachos. Adam, Adam Cartwright. Dígame usted, Olson. Aquí estoy, Adam. Hola. He venido a decirle cuánto siento la muerte de su hermano. Me alegro de verle. Pase, encenderé la lámpara. Como la casa estaba oscura cuando llegué, le creí durmiendo. El petróleo cuesta mucho dinero. Lo uso poco por eso. Además, veo en la oscuridad como los gatos. Sí, ya me di cuenta de ello. ¿Quieres sentarse, Adam? Gracias. Host le pidió que viniera. Sí, Olson. Por eso he venido aquí. Llegué ayer al pueblo y me enteré de lo que pasa. A Jos lo tiene muy preocupado la declaración que usted ha hecho. No está seguro de que usted vio bien al asesino. Así que decidimos que yo viniera a hablar con usted y que me contara lo que pasó esa noche. Quizás olvidó decir algo que... Que ayude a Jos a decidirse. Pues ya usted mismo comprobó la buena vista que tengo. Sí, no creí que pudiera reconocerme así. Si Bay le dice eso a Jos, ¿no cree que estaría satisfecho entonces? Sí, tal vez. Y así, Jos podría votar como los otros miembros del jurado y declarar culpable a Ren. Sí, pero eso lo decidirá solo Jos. Oh. Yo lo sé, Adam. Solo quiero terminar con el asunto este de una vez. Antes, quería que ahorcaran a Jamie por venganza. Quería que pagara por lo que hizo. Adam. Tal vez podrían condenarle a cadena perpetua, ¿no cree? Bueno, el jurado no determina la sentencia. Depende del juez. Pero el juez, creen, está en una situación difícil. Con todo lo que ha ocurrido aquí... es muy posible que... que no vea otro remedio que condenarle a muerte. Comprendo. Explíqueme algo. ¿Dónde estaba Jamie cuando disparó? Oh, se lo contaré todo, Adam. Verá, yo estaba durmiendo en esa cama y mi hermano estaba allí. Sí. De pronto me despertó un ruido y vi a Jamie agachado frente a la chimenea. Halló la caja con el dinero detrás de esta piedra. Mi hermano trató de detenerlo y yo salté de la cama para ayudarlo, pero en ese instante sonó un disparo y mi hermano cayó al suelo. Jamie aprovechó para huir. ¿Entonces sabía dónde guardaban ustedes el dinero? No. Por aquí todo el mundo se conoce bien. Deben saber que a nosotros nos gustaba ahorrar y cuando uno va a esconder dinero, la chimenea es el lugar propicio. Sí, tienes razón. Es una buena chimenea. Su hermano y usted arreglaron muy bien esta casa. Mi hermano nunca me ayudó. Tuve que hacerlo todo el trabajo, solo con mis dos manos. Mi hermano no tenía habilidad, Adam. Sí, entiendo. Todo este asunto es muy desagradable. Sí, ya lo creo. Adam. Adam. Si ahorcan a Jamie Renn, ¿lo van a enterrar en Boothill? Pues es muy probable. Él es pobre, ya lo sabe usted. Bien. Adam, quiero contribuir con algo para él. Al menos podrá tener una... ...lápida en la tumba. Es usted muy generoso. Bueno... ...gracias por todo. ...siento lo de su hermano. Bueno, me tengo que ir. Le acompañaré fuera. Oiga, Orson. La Ponderosa queda lejos. Y con tanto hablar me ha dado sed. Voy a tomar agua de su pozo. Adam. Tengo un cubo de agua fresca en la casa. Voy a traer... Oh, no se moleste. El pozo está cerca. Un momento, un momento, Adam. Usted es mi huésped. Déjeme a mí. Oh, gracias, Orson. ¿Se dio cuenta esta suerte esa piedra? Gracias y adiós. Gracias, Orson. Gracias, Orson. Me di cuenta solamente por casualidad. Después que me marché, de momento me dio una corazonada. Decidí que debía volver y lo encontré allí con el dinero. ¿Qué tiene que decir a todo esto, señor Orson? Mi hermano nunca creyó en ahorrar. Siempre estaba pensando en comprar más tierras y yo no quería eso. Tuve que hacerlo, ¿no entienden? Entonces, ¿por qué trató de culpar a Jamie Renn de ello? Era fácil hacerlo algo así, ya que todo el mundo en el pueblo... sabía que era un vaguero. Sabía que era un vaguero y que siempre estaba metido en líos. Siento mucho lo de ese billete, Joss. Yo se lo tuve que poner en el bolsillo para que pensaran que era un soborno de Renn. Pero no entiendo que quisiera que un inocente muriera por algo que no cometió. Fue la justicia quien dijo que él tenía que morir. No fui yo, hasta contribuí para su lápida. Vaya, qué generoso. ¿Has oído lo que dijo? Esto es el colmo, Junior. Muy bien, ¿no va a dejarme salir de una vez o piensa que siga encerrado en esta jaula? Ten calma, saldrás, Jamie. Vamos, Orson. Encierre al verdadero asesino y déjenos ir ya. Recuerde, Alguacil, mantenga su placa brillante. Quizá algún día llegue a ser comisario. ¿Es usted un gran hombre, Cadry? Sí. Es usted un gran hombre. Bien, adiós, ciudadanos. Tenías razón, papá. ¿En qué? Dijiste que un hombre tiene que hacer lo que él cree que está bien hecho. Estos juicios van a acabar conmigo. Ahora tengo que detener a Ralph Black por robar gallinas y él exigirá que se le celebre juicio. ¿Dónde conseguiré quien quiera ser jurado para una cosa como él? Hey, ustedes podrían ayudarme. Solo por esta vez ganarán un dólar al día por sentarse a escuchar. ¡También! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!